Bien, el siguiente me dice mediante torno gráfico o mediante línea de comando y está el gestor de paquetes Synaptic. Arráncalo para demostrar que está bien instalado. Bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo en torno gráfico que es siempre más sencillo y lo que haremos será Ubuntu Software, la utilidad que tenemos que viene instalada por defecto y aquí simplemente lo que hago es buscarlo. Synaptic, vamos a ver, y aquí lo tenemos. Gestor de paquetes Synaptic, instalar y desinstalar, procesionar los paquetes de software. Bueno, simplemente lo seleccionamos y procedemos a su instalación. Vamos a poner el password de administrador, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vale, de acuerdo, esto simplemente está instalando. Vale, ya lo tenemos aquí y ahora vamos a ver si lo encontramos. Entonces tendría que estar en las aplicaciones, tendríamos que tenerlo y efectivamente aquí tenemos el gestor de paquetes que acabamos de instalar, vamos a ver. Acabas, hay un gestor de paquetes que pide palmos de administración para poder gestionar paquetes, instalar, desinstalar, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos un mensaje de bienvenida que te debe recordar más o menos lo que es, cómo funciona, etcétera, etcétera. Deja los paquetes, tal, 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 tal. Vale, está bien, está bien. Vamos a dejarlo que nos lo muestre para recordar, para leerlo con más tranquilidad la próxima vez. Y simplemente aquí tenemos, vamos a ver si me lo he puesto un poquito más grande. Aquí tenemos nuestro gestor de paquetes en el cual podemos ir y, bueno, es importante también recargar para que se actualice la información aquí. Buf, madre mía, hay un montón de software. Dios mío, hay aquí para dar y regalar. No sé, podríamos buscar algo si quisiéramos y proceder a su instalación. Incluso podemos filtrar por arquitectura. Vale, que está aquí, ¿lo veis? Sí, yo tengo un Intel 386. Buah, por origen, buf, madre mía, potentillo, potentillo. Hay para pasarse una tarde aquí, mirar cosas. Tan sencillo como esto. Vale, muchas gracias. Gracias.